En próximos días será colocada la primera piedra del Instituto Mexicano de Oftalmología, sede que estará instalada en las inmediaciones de las colonias Providencia y Paseos de Chavarría en Mineral de la Reforma, el cual otorgará servicios de consulta e intervenciones quirúrgicas. El edil Israel Félix Soto destacó que en los primeros tres años a partir de su instalación, este centro otorgará cuotas especiales para los habitantes de este municipio, ya que únicamente se les cobrará el 20% del costo total. El gobernador Julio Menchaca, la titular del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, así como el secretario de Seguridad Pública del Estado, Salvador Cruzneri, encabezaron la ceremonia para la transformación y modernización de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo, donde el mandatario hidalguense entregó condecoraciones a las y los elementos que este 2023 cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. ¡Gracias!